Porque somos la familia del Señor, manos con manos, rojo con hombro, para el paso del camino, todos estamos juntos, con una gran cadena, la cadena de la vida, La cadena de la vida, con una gran cadena, la cadena de la vida, todos somos la familia del Señor, manos con manos, rojo con manos, rojo conCanada, manos con manos, rojo con hombro, para el paso del camino,